A la interperie, que se suspendían los programas de 70 y más entregas de apoyos que no fueran al interperie, sino que fueran en parte de lugares refrigerados y que lo que es el homenaje, pues que se suspendiera el homenaje y las actividades deportivas en tales y tales horas, que se pudiera. ¿Esa iniciativa ya fue aprobada? No, fue un punto de acuerdo del año pasado y el cual de momento fue rechazado y pues ya la misma ciudadanía y los medios de comunicación, al hacerlo público y el rechazo que se vio dentro del pleno, pues fue la presión de las mismas circunstancias de la temperatura como estaba y sí, se retomó, se aprobó y hizo el exhorto del gobernador, la Secretaría de Educación Pública y de Salud, para que hiciera también la entrega de sueros y eso. Pues yo creo que urge, urge. O sea, no esperemos a que ahorita, dos guarderas hay fallecidos ahorita por lo del calor, niños desmayados y todo eso. Yo creo que con una acción evitamos muchas situaciones de estas, porque ahorita desconocemos qué está sucediendo en la sierra, en la calle, donde sea, por donde la gente anda, la interperie haciendo su actividad. Y más la población más vulnerable, que son los niños y los adultos en este caso. ¿Su nombre? Mayoraluz Ramírez Rodríguez. ¿Comisión? Pues la de Vivienda, Salud y Seguridad Pública. Información en el Congreso de los Bellos, Juleacán, Sinaloa.